En el mundo del boxeo, las rivalidades y enfrentamientos épicos son una parte esencial de la historia del deporte. Cada generación de boxeadores nos brinda encuentros que quedan grabados en la memoria colectiva de los fanáticos. Uno de esos combates que se mantendrá en la conversación durante generaciones es el enfrentamiento entre Andre Berto y Víctor Ortiz, dos guerreros en el ring con estilos de pelea explosivos y una determinación férrea. Este combate, que tuvo lugar en un momento crucial de sus carreras, se convirtió en un hito en la historia del boxeo. Andre Berto, nacido el 7 de septiembre de 1983 en Winter Haven, Florida, era un boxeador que personificaba la técnica y la velocidad. Conocido por su apodo The Beast, Berto exhibía una capacidad asombrosa para lanzar combinaciones rápidas y precisas. Su estilo se basaba en una sólida técnica de boxeo, sus movimientos elusivos y una velocidad de manos que dejaba a sus oponentes desconcertados. En el momento del combate, Berto ostentaba un impresionante récord de 27 victorias y solo una derrota. Esa única derrota, sin embargo, era un espinoso recuerdo que había dejado una marca en su legado. Se avecinaba una revancha que no solo era un enfrentamiento deportivo, sino una oportunidad para redimirse y restaurar su estatus como uno de los mejores del mundo. En el otro rincón del cuadrilátero se encontraba a Víctor Ortiz, nacido el 31 de enero de 1987 en Garden City, Kansas, apodado Vicious. Ortiz era todo lo contrario a Berto en términos de estilo. Su enfoque era más salvaje, más agresivo y estaba dispuesto a intercambiar golpes en el centro del ring. Poseía un poder devastador en sus manos, especialmente en su gancho de izquierda. Ortiz, al igual que Berto, también tenía un historial impresionante en ese momento. Con 29 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Sin embargo, por su inconsistencia y por su incapacidad para mantener su impulso en el boxeo de élite, esta pelea no solo era una oportunidad para mantener su posición en la élite del boxeo, sino también una oportunidad para silenciar a los críticos y demostrar su verdadera valentía. El escenario estaba listo. La tensión previa al combate se sintió en cada conferencia de prensa y en cada mirada de desafío. La rivalidad estaba en su punto máximo y los fanáticos del boxeo esperaban ansiosamente presenciar un enfrentamiento que prometía ser una guerra en el ring. El combate comenzó con una gran anticipación. Berto salió al ring con su característica técnica, moviéndose con agilidad y buscando controlar el centro del cuadrilátero. Ortiz, en cambio, mostró su agresividad desde el principio, lanzando ganchos y cruzados poderosos. Berto se enfocó en mantener la distancia y lanzar jabs y derechas precisas. El round inicial fue parejo, con Berto buscando establecer su ritmo mientras Ortiz intentaba imponer su poder. El segundo round vio a Ortiz continuar con su estilo agresivo, tratando de presionar a Berto y forzarlo a intercambiar golpes. Berto respondió con combinaciones rápidas y evasiones, demostrando su destreza técnica. Sin embargo, Ortiz logró conectar algunos golpes sólidos que mantuvieron la pelea emocionante. A medida que avanzaba la ronda, quedó claro que Ortiz estaba decidido a llevar la lucha a un terreno de combate cercano, mientras que Berto buscaba mantener la distancia. Los minutos pasaban y Berto comenzó a encontrar su ritmo. Utilizó su velocidad y precisión para lanzar combinaciones efectivas y evitar los golpes de Ortiz. En un momento crucial, Berto conectó un gancho de derecha que hizo retroceder a Ortiz. La confianza de Berto aumentó y la pelea se inclinó a su favor en este asalto. El cuarto round fue un punto culminante de la pelea. Ambos púgeles intercambiaron golpes de manera feroz en el centro del ring. Berto conectó una serie de golpes que hizo caer a Ortiz hasta dos veces en esta ronda. Claramente Ortiz se encontraba por detrás en la puntuación de los jueces y no sabían si podría remontar la pelea en algún momento. El séptimo round comenzó con Berto mostrando sus habilidades. Berto retomó su enfoque técnico y comenzó a lanzar jabs y combinaciones precisas. Ortiz seguía presionando, pero Berto logró mantenerlo a raya con su destreza en el ring. Fue un round clave para Berto que aumentó aún más su ventaja sobre Ortiz. El octavo round vio a ambos boxeadores lanzarse a un intercambio frenético de golpes. Ortiz buscaba mantener su agresividad mientras que Berto trataba de contrarrestar con su velocidad y movilidad. Hubo momentos emocionantes en los que ambos púgiles conectaron golpes sólidos. La pelea seguía siendo impredecible y el público estaba en vilo. El noveno round fue crucial para Berto. Mostró su experiencia al tomar la iniciativa y lanzar una serie de golpes precisos. Ortiz, aunque valiente, parecía haber perdido parte de su energía, pero aún así continuaba valiente en búsqueda de una victoria, que parecía cada vez más lejana. Berto continuó presionando en el décimo round. Sabía que tenía una ventaja después del knockout en el noveno y quería asegurarse de mantener el control. Lanzó combinaciones precisas y evitó los ataques de Ortiz. Aunque Ortiz hizo un esfuerzo final en los últimos segundos del round, Berto había consolidado su ventaja. Ortiz sabía que necesitaba un milagro para dar vuelta a la pelea. Y en el undécimo round intensificó su ofensiva. Lanzó ganchos poderosos y cruzados buscando un golpe que pudiera cambiar el resultado. Berto, sin embargo, se mantuvo en guardia y evitó la mayoría de los golpes de Ortiz. El round llegó a su fin y la pelea se encaminaba hacia una emocionante conclusión. El último round fue una batalla épica. Ambos púgiles sabían que este round podía decidir el resultado. Ortiz lanzó golpes desesperados tratando de derribar a Berto una vez más. Pero Berto se mantuvo firme y evitó los golpes con maestría. Ambos peleadores intercambiaron golpes en los segundos finales y el campanazo final puso fin a una pelea inolvidable. Después de 12 emocionantes rounds, los jueces tomaron una decisión unánime a favor de Víctor Ortiz. Fue una victoria merecida para Ortiz, quien había demostrado su físico y habilidad técnica a lo largo de la pelea. Berto también mereció el reconocimiento por su valentía y agresividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Este combate entre Andre Berto y Víctor Ortiz se mantendrá en la memoria de los fanáticos del boxeo, como un enfrentamiento épico que mostró la diversidad de estilos y la determinación de los boxeadores. Ambos púgiles dejaron todo en el ring y contribuyeron a una noche de emoción ni drama en el deporte del boxeo. La rivalidad entre Berto y Ortiz quedará grabada en la historia del boxeo como una de las más intensas y memorables. La rivalidad entre Berto y Víctor Ortiz quedará grabada en la historia del boxeo.